Saludos, mi nombre es Ingeniero Endercalipso Contreras López, cursante de la primera cohorte Zulia 2020-2022 de la Especialización en Dirección Estratégica, dictada por el Instituto de Estudios Estratégicos Operacionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en descrito a la Academia Militar Bolivariana de Venezuela, en la unidad curricular Metodología para la Investigación I, dictada por el Dr. Jorge Suárez. El presente audio tiene por finalidad defender mi ficha resumen en el trabajo especial de grado para optar a dicha especialización. El título tentativo es Plan de Resguardo Cívico-Militar para el Mueño de Milagro de Pequibén en Maracaibo, Estado Zulia. El tema o línea de investigación está marcado dentro de un ámbito militar, en vista de ser la empresa de carácter estratégico, porque en ella se elabora el cloro, el cual es la materia prima para elaborar el agua que consumimos en el país. El problema radica en que no existe un plan de resguardo permanente, solo existe un plan de emergencia, el cual es aplicado para las instalaciones. Esto nace en la necesidad de integrar la Unión Cívico-Militar, cumpliendo con las premisas del Gobierno, basado en los últimos incidentes que se han ocurrido en el muelle, como son la pérdida de bienes, el hurto a las instalaciones. Por ello es importante rehacer este plan para poder dar y brindar una seguridad efectiva a todos los que allí transitan. Es importante recalcar que este muelle es de carácter estratégico, en vista de que por aquí embarca todo el personal que va al complejo petroquímico Ana María Campos, al igual que diversas personalidades que se dirigen a la población de los puertos de Altagracia, tales como gobernaciones, alcaldías, entes oficiales. La clasificación de seguridad está marcada dentro de un no clasificado. La metodología a utilizar en este trabajo de investigación, acción, tal como lo dice Fred Kellinger, es de carácter científico, es empírica, sistemática y crítica. No deja nada a la casualidad. Todo está marcado dentro de un orden. Y no se deja, se recolectan datos a través de las entrevistas, las encuestas, y se va perfeccionando y se va evaluando constantemente, para poder dar respuestas concretas y efectivas a la metodología de investigación-acción en la cual está marcado este trabajo. Todo esto basado en los diversos autores estudiados para tal fin, como Hernández, Fernández, Sanfieri, Dejar, Hueso y Cascán, Arias, aunado a las diversas instrucciones giradas y emanadas por nuestro gran docente, el doctor Jorge Suárez. El tutor para este trabajo de investigación es el magister en gestión ambiental, Nelson de Jesús Chacín Atienzo. Muchísimas gracias por su atención.